Amor a la Africana Amor a la Africana es un café con set escrito por la Isidora Aguirre nuestra gran dramaturga nacional que escribió La Pérgola de las Flores y nos encontramos con este texto y nos sorprendimos mucho porque es un texto que tiene muchos años y sin embargo nos pareció perfectamente vigente para el día de hoy el proceso creativo fue muy divertido, muy entretenido porque probamos miles de alternativas la escena del amor a la africana, olvídate, probamos miles de posibilidades de como hacer el amor a la africana ha estado simpático el público nos ha acompañado, se han divertido por lo tanto nos vamos a extender una semana más, vamos a estar otro fin de semana. Fue un proceso digamos largo por los tiempos de cada uno de nosotros pero a la vez muy divertido porque fueron apareciendo cosas como la parte de la música que efectivamente eso perfectamente pudo haber sido una música envasada que pueda haber tirado el técnico pero tomamos este asunto de la maquinita y todo el trabajo con la música y le dio un plus bastante simpático a la obra aprovechando que es un café concert que fue un escrito de la Isidora Aguirre del año 56 creo que fue y hoy se reivindica y está más presente que nunca ya que el tema de los celos es un tema transversal lo que hace que el café concert cobre vía y simplemente añadimos un par de tips, un par de cositas que lo contemporanizó ahora El próximo sábado 2 de julio aquí en la Tertulia Bar de Valparaíso en la calle Esmeralda 1083 los esperamos a todos a venir a divertirse en este café concert Amor a la Africana ¡Gracias!